Bueno, Ernesto es una persona adorable, es un dinosaurio domesticable, tiene una gran ignorancia emocional y bueno, y es así como se manifiesta, un hombre lleno de buenas intenciones pero con unos condicionantes que no lo hacen los más simpáticos del mundo, pero es una buena persona. A ver, sí, tengo amigos Ernestos, tengo varios amigos Ernestos, con los cuales convivo, o sea, te digo, son gente con muy buenas intenciones que bueno, tienen esas limitaciones que no pueden ver más allá de su victimismo, pero sí, tengo amigos y son muy buenos amigos. Y tengo, a ver, decir que no tengo nada de mi personaje sería una exageración, tengo muy poco, depende cómo esté yo centrado. Si yo estoy en víctima, tengo bastante de Ernesto, y si yo estoy en responsable, es como que el exorcizo es Ernesto que tengo en mí. Pero de hecho, si yo lo puedo, puedo jugar a ser Ernesto es porque hay un Ernesto adentro mío, claramente. Elegir una escena se me hace muy difícil, toda la obra es divertida, toda la obra me divierte muchísimo y no podría elegir una escena en particular, así que esa pregunta te la debo. Y cuando me presenté y me aceptaron, la verdad que me sentí muy contento, porque más allá de lo que es la obra y estar en Calle Corrientes, es el grupo. El grupo es muy lindo y se disfruta mucho todos los ensayos. Entonces, o sea, perfecto. Un combo ideal.